¿Qué hace un psicólogo? Hoy vamos a ver qué hace un psicólogo. La psicología es la ciencia que trata de analizar, controlar y predecir la conducta. Entonces un psicólogo es alguien que ha pasado por institución académica, donde ha estudiado las teorías que explican la conducta y además ha recibido entrenamiento para analizar, controlar y predecir la conducta. ¿Cuándo visitamos a un psicólogo? Visitamos a un psicólogo cuando sentimos que nuestra vida tiene problemas que no podemos solucionar durante mucho tiempo y hemos intentado solucionarlos, cuando sentimos también una sensación de malestar, de infelicidad, de que no estamos consiguiendo los objetivos que nosotros queremos y deseamos para tener una vida con calidad, una vida digna de ser vivida. ¿En qué consiste el proceso de terapia? El proceso de terapia consiste en varias etapas. En una primera etapa se hace una evaluación, un diagnóstico de la situación que se considera problemática. En una segunda etapa se plantean cuáles son los objetivos que quiere conseguir la persona para sentir que su vida es una vida digna de ser vivida, una vida de calidad. En un tercer momento se generan los recursos necesarios para que la persona empiece a solventar esa situación que considera problemática y pueda empezar a conseguir los objetivos que él desea. En una cuarta etapa se revisa cuáles son las condiciones que están ayudando a mantener las conductas que se han generado para conseguir los objetivos. La quinta etapa es la que llamamos de seguimiento. En esa se van analizando y se van haciendo los ajustes necesarios no solamente para que la persona consiga sus objetivos, sino que comience a utilizar los recursos que adquirió en otras situaciones nuevas que le ayuden a tener una sensación de mayor autorrealización. ¿Qué se consigue con la terapia? Lo que se consigue es una percepción más clara de las situaciones que nos generan estrés, de las situaciones que consideramos problemáticas. Nos permite que seamos capaces de comunicarnos y relacionarnos de una manera más adecuada y funcional con las personas que nos rodean. Nos permite tener la sensación de llevar una vida digna de ser vivida. Nos permite generar los recursos necesarios para enfrentar una situación que consideramos estresante y resolverla de la mejor manera posible. La terapia nos proporciona herramientas que nos permiten sentir que llevamos una vida digna de ser vivida. que nos permite enfrentar de una manera más adecuada y flexible las situaciones que consideramos problemáticas o adversas y encontramos soluciones más funcionales y benéficas para mí y la gente que me rodea. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, suscríbete. Haznos saber tus comentarios y temas que te gustaría que tratásemos.